Señor secretario, el siguiente. Dos, elección del cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa. Tiene la palabra el asambleísta Gilmar Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Señoras, señores legisladores. Señor presidente, cumplo con informar, así como lo habíamos anunciado tanto en el primer debate como en el segundo debate, cuando se planteó la reforma a la ley orgánica de la función legislativa, y mencionamos que íbamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad si se llega a publicar en el registro oficial la transgresión a la Constitución. ¿Qué es lo que se quiere hacer ahora? Pretender nombrar un vocal del CAL, como dije, transgrediendo la Constitución. Es clarísimo. Ahí expresamos claramente, sin embargo, el documento que hemos presentado. Es decir, está presentado en acorte la demanda de inconstitucionalidad. Entre otras cosas, mencionamos que se infringe el artículo 122 y el 124 de la Constitución, aprobado por ustedes. El 122 que claramente dice que el CAL se conforma con asambleístas de bancadas legislativas. Y el 124 que dice que una bancada legislativa se conforma o pueden conformar partidos y movimientos políticos que alcancen al menos del 10% de asambleístas, o los que no estén en esa condición puedan unirse. Es clarísimo. Así que, la recomendación, señor Presidente, y la presentaría al final como moción previa, es de que se suspenda el debate y por lo menos se permite el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Que la Corte se moje el poncho. Según veo, todavía no le notifican, porque he pedido que le notifiquen a usted. Dejen también que la Corte Constitucional se moje el poncho. Que los doctores de la Corte también declaren a esto como constitucional. Miren, qué paradójico. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo la lista 3, que fuimos los únicos que hicimos campaña a nivel nacional en contra de esa Constitución que ustedes nos imponen. Fuimos los únicos que hicimos campaña en todo el país, del Carcha, el Macará, en la costa, en la Amazonía, con afiches, con stickers, con pancartas, haciendo caminatas, concentraciones, marchas. Fuimos los únicos que hicimos campaña por el no en momentos difíciles. O si no, pregunten a Fausto Cobo, hacer campaña por el no aquí en Quito, salir a caminar aquí en Quito, donde el sí sacó el 76%. O pregúntenle a Fernando Aguirre en Cuenca, donde el sí sacó el 82%. Y ahí estuvimos caminando, conversando con la gente, diciéndoles voten no. Y digo, qué paradójico, ahora nosotros defendiendo la Constitución. Porque esta demanda es defender la Constitución, que ustedes la violan permanentemente. No hay derechos, señores. Y eso es una falta de respeto. Por eso y por más razones hemos traído a exhibir este cartelón en el que pedimos más respeto. Es una falta de respeto querernos decir que esto es constitucional. Es una violación descarada. Es una falta de respeto aquí delante nuestro. Querernos decir que es constitucional lo que pretenden hacer ahora. No, señores. Justamente, justamente, el Estado de Derecho se diferencia del Estado medieval absolutista en el respeto al principio de legalidad. Que los doctores saben que el principio de legalidad nos dice que no debemos hacer lo que está expresamente prohibido. Y o que no se vulnere lo que está expresamente permitido. Y en este caso prácticamente es un principio constitucional porque la Constitución establece claramente que el CAL debe conformarse con asambleístas de las bancadas. No dice en la Constitución lo que aprobaron en la reforma legal que se elija de cualquier asambleísta de acá del Pleno. No lo dice. Y es una violación clara. Y resulta que ahora nosotros los que nos opusimos respetamos la Constitución y los que nos impusieron la violan permanentemente. Y es muy peligroso lo que están haciendo, señor Presidente. Es muy peligroso, señores asambleístas. Están provocando un Estado de naturaleza joveciano. Sí saben, otros. Que definía también la diferencia entre Estado de naturaleza y un Estado de derecho. Definía también la diferencia que es del Estado de naturaleza en donde los unos nos matamos a los otros. Eso es lo que queremos para el Ecuador. Que estemos en una permanente guerra entre unos contra otros. Se está violando de frente la Constitución, señor Presidente, señores asambleístas. Está bien. Está bien. Ustedes son mayoría. Está bien que nos impongan su ideología. Que nosotros la respetamos aunque ustedes no la respeten. Está bien. Que ustedes como mayoría impongan las reglas. Que impongan la Constitución. Que impongan las leyes. Pero no está bien. Y el Ecuador no les va a permitir que las reglas que ustedes mismos imponen ustedes las violen. No les va a permitir el Ecuador, señores. Y dentro de las cosas malas que vamos a heredar de la revolución ciudadana esta es una de las peores. La ruptura del tejido social. Porque nos están enseñando a odiarnos unos a otros. Y no es de exageración. ¿A dónde vamos a ir con el respeto de la ley? Imponen las reglas. Imponen las normas. Y ustedes mismos y respetan. No pueden hacer eso. El Ecuador no les va a permitir. Y están generando ustedes mismos, como decía, este estado de naturaleza en donde prevalece el que tiene mayor capacidad de violencia. No creo que quieran llegar a eso. Pero esto es grave, señor presidente. Y por eso, como moción previa, y le pido al secretario que esté atento y que anote la moción previa que pido que la califique, señor presidente, es de que se suspenda la sesión, no la sesión, aunque se suspende el debate, este debate, hasta esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Está presentada la demanda. No la han notificado. Me imagino que la notificarán. Gracias, señor presidente.